Másimo Padilla La indelicadeza que tiene el Estado De contribuir con los periodistas Sucede que la Constitución de la República Modificada en el 10 Que hay parte de esas modificaciones azarosas Indican que no puede haber privilegios Fíjense El Colegio de Periodistas tiene Un local propio Y fue por decreto El Colegio de Profesores Tiene más de 5 locales propios Y muchos negocios Y fue por decreto Los maestros Y un sinnúmero de Sindicatos o asociaciones Que reciben dinero Que producen dinero Y los grupos en los últimos 40 años Se han reportado al país Y esas posiciones como un botín de guerra Lo que yo les sorto A los periodistas de estas planchas Porque también fui a la otra El sábado pasado A mi invito Yo voy a toda Pero hoy Me dio esa sensación de Que veo que hay Libertad Claridad Que decirle Que no es que le den Si no es sigil Porque es verdad Que aquí hay un consulado Es verdad Que aquí hay una embajada Es verdad Que aquí hay muchos empleados Del Estado Pero lo más importante es De que se clasifique A los dominicanos De aquí Usted sabe lo que está pasando Consul de Puerto Rico De Santo Domingo Consul de Miami De Santo Domingo Consul de Nueva York De Santo Domingo Consul de Boston De Santo Domingo Y aquí los que vivimos Quique Y ese país Nos pertenece A todos Muchas gracias 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 Por compartir Esas ideas Que nosotros vamos a llamar A periodistas ¡Suscríbete! 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 Gracias.